Comienza Los troyanos van rumbo a la victoria Rastreador Faltan 1500 favores Faltan 1500 favores Los dioses han intervenido Los dioses te han elegido Faltan 1000 favores Sobreviviente Abatidos consecutivos Faltan 500 favores Sobreviviente Sanguinario Venganza Venganza Faltan 100 favores El poder de nuestro imperio no tiene precedente Faltan 100 favores El poder de nuestro lado